Tenemos este temario que vamos a ir siguiendo. Inicialmente vamos a ver en qué consiste realmente Docker, por qué se empieza a utilizar y cómo en muy pocos años se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas y más manejadas en el mundo del desarrollo. Vamos a ir también a entender qué son los contenedores. Poco a poco iremos metiéndonos en las características y demás que tienen, componentes que tenemos dentro de Docker. Vamos a ir entendiendo desde cero qué es lo que vamos a ir haciendo para alguna vez que empecemos con la práctica sepamos realmente qué estamos generando. El curso va a ser, vamos a intentar que sea muy práctico. Tenemos diapositivas que iremos siguiendo, pero vamos a ir compaginándolas todas siempre con parte práctica. Entonces todo lo que vayamos viendo en teoría, muchas veces parte de la teoría la veremos directamente con ejemplos y luego iremos viendo otra serie, poner una serie de ejercicios que vendría bien que fuerais intentando a la hora de ver el vídeo. Vendría bien que lo pararais y que luego intentáis vosotros hacerlo antes de que yo lo corrigiera. ¿De acuerdo? Entonces va a ser todo bastante práctico, excepto el primer tema que tiene que ser un poco más teórico, un poco más de introducción para ver qué es exactamente y entender qué es lo que vamos a hacer. Todo lo demás, prácticamente a partir ya del tema 2, que empecemos con la instalación de Docker, va a ser todo bastante práctico. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, tema 1, introducción de Docker, de dónde viene, características, componentes. Ya en el tema 2 vamos a empezar a instalar Docker. Vamos a ver que lo podemos tener en distintos sistemas operativos. Nosotros vamos a trabajar con un Ubuntu, un Linux, donde vamos a hacer la instalación. Os voy a enseñar, incluso si queréis, luego instalarlo en otros sistemas operativos, donde podéis seguir las instrucciones. Docker tiene una página de ayuda bastante buena, donde podemos ir siguiendo paso a paso cómo instalar Docker y tenerlo bien configurado. Bien, a partir de este punto, ya que ya lo tenemos instalado, vamos a empezar a trabajar con Docker, con los comandos de Docker. Vamos a ir familiarizándonos y adaptándonos un poquito a cómo trabajar con todos estos comandos. Vamos a entender bien las diferencias que hay entre las imágenes y los contenedores. Y poco a poco ya vamos a ir cogiendo cierta soltura a la hora de manejarnos con todos estos elementos. Bien, una vez que ya hayamos trabajado un poquito, veamos la diferencia que hay entre imágenes y contenedores, vamos a empezar nosotros a crear nuestras propias imágenes. Vemos que hay una serie, un fichero de configuración, Dockerfile, el cual con una serie de configuración nosotros vamos a poder crear nuestras propias imágenes en vez de utilizar imágenes que ya están creadas. Luego iremos viendo, entenderemos qué son los volúmenes, cómo interaccionan, iremos viendo poco a poco, cómo compartir los ficheros, carpetas que tenemos en nuestra máquina con elementos o directorios también dentro de los contenedores. Luego pasaremos a ver aplicaciones multicontenedores, uniendo varios contenedores, con Docker Compose, igual fichero de configuración, que veremos bien cómo configurarlo, siempre atendiendo a las buenas prácticas para que el rendimiento también sea lo más óptimo posible. Y igualmente veremos ejemplos, intentaremos hacer ejercicios y sacar el máximo rendimiento posible de todas estas tecnologías. Posteriormente pasaremos a ver Docker Registry. Básicamente vamos a ver que es un lugar donde nosotros vamos a poder ir almacenando imágenes de contenedores que luego se podrán ir utilizando en las engines para crear nuestros propios contenedores. Y siguiente punto, trabajando con Docker en entornos de desarrollo. Aquí vamos a ver cómo publicar servicios, cómo trabajar con microservicios. Veremos Docker Swann para trabajar en un clúster. Un poquito de integración continua y de seguridad. Todo lo que tenemos en entorno de desarrollo, intentaremos utilizarlo con Docker, con todo lo que hemos ido aprendiendo previamente. Y por último veremos Kubernetes, cómo trabajar con él, una introducción. Igual empezaremos desde cero, viendo una introducción, siguiendo la instalación, hasta que veamos un poquito de la infraestructura y los controladores que tiene estos cristalos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los puntos que vamos a ir viendo. Ya os digo, bastante práctico, muchos ejemplos. Utilizando la consola, es decir, explicando todos los pasos que vamos a ir dando. Y algunos ejercicios, ya digo, menos el primer tema, que va a ser un poquito más teórico para entender todos los conceptos. Lo demás, a partir de la unidad 2, va a ser bastante práctico. ¿De acuerdo?